Venía yo caliente Que mentira ese revés Venga, curándome A la cámara y en esa puta piedra Entre los árboles y tal, es que no puedo Vente para acá, anda que me estoy rayando Ay, cabrón Dios El puto salto ese de bestia, de verdad Es que hay que bestiarse por eso Bueno, bueno, bueno Relájate ¡Relájate! ¡Cuántos golpes de repente! No sé, de repente Es que vamos Me los metió todos, o sea Uno tras otro, no podía irme de ahí No sé por qué Uno, otro y otro Y no me pude escapar del sitio, fue brutal Me los metió todos a la vez Estaba sembrado el señor Sembradísimo Pero Yo no entiendo Yo no entiendo por qué hay veces que ahí detrás no me da Y hay veces que sí Y no lo entiendo No lo entiendo No llego Joder, ¿qué pasa ahora? Espera, espera, espera Que no veo, que no veo, que no veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va No sé, qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Perdona? ¿Cierro, da? Joder, macho, tío. De verdad, eh. Estoy en un sitio horrible ahora mismo, eh. Estoy en un sitio que o salgo de aquí o me matan. He dejado ahí todos los viales. No llegué. Vale, ya está, ya está. ¡Por fin! Nada, pues nada. Otra vez. A la barda dorada. ¿Y ahora por qué no me salta el logro?